No debiste embarazarte, eres una tarada. Yo te dije que usabas candón y no quisiste. Ah, mira, qué fácil es culparme cuando tú también pudiste haberte cuidado. Pero no, eres una estúpida. ¿Ya hablaste con Joaquín? Todavía no. No sé qué esperas para decirle que estás embarazada. ¿Estás embarazada? ¿Tete, yo? ¿Qué corres? No estabas tan rara. Nos vamos a la casa ahora mismo. No, 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 Tete, por favor, déjame que te siga. Mamá, por favor ven por nosotros en este momento, ¿sí? Hablen, por favor, ¿qué pasó? Me pidieron que fueran por ustedes tan pronto. Dime. Lo siento, ma, pero tienes que saber. No, 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 Tete, por favor, no le digas nada. Por favor, me están asustando, por favor, ¿qué ocurrió? Mami, lo siento, lo siento mucho. ¿De qué hablan, Tete, por favor? Dime. Mamá. Magda. Magda está embarazada. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Sí. Mi hija. No puede ser. Mi papá me va a matar. Me va a matar. No sé cómo decírselo. Déjamelo a mí. Voy a buscar el mejor momento para decírselo. Gracias. Pero tú y yo tenemos que hablar cuando estemos más tranquilas. ¿Y mientras qué hacemos? Lo primero, tranquilizarse y no decirle ni una sola palabra a su padre. Ay, mamá. Siento que mi vida se acabó. Se acabó. ¿Estás segura? Sí, Joaquín. Estoy esperando un hijo tuyo. No, no puede ser. Te dije que te cuidaras. No trates de culparme por algo que hicimos los dos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos? Sí, vamos. Que tú eres el papá del hijo que espero. Mira, será el sereno. Pero conmigo no cuentas. Haz lo que quieras. ¿Sabes qué? No vuelvas a buscarme. Perdón, papá. Lo siento mucho. Tus palabras de arrepentimiento no sirven de nada. Con eso no cambias tu situación. Tienes razón en estar enojado conmigo. Te fallé. Mira, solo porque tu mamá y tu abuela intervinieron en tu favor, sigues en esta casa. Porque si por mí fuera... Papá, papá, entiendo que estés decepcionado de mí. Ojalá y te quede muy claro, muy claro que destrozaste tu vida. Sí, papá, eso me queda muy claro. No estoy de acuerdo, Elías, perdóname. Yo sé que no te gusta que te contradiga y menos delante de nuestros hijos. Pero no estoy de acuerdo. Como dice mi mamá, la vida nunca se acaba. Mira, no me vengas con eso, ¿eh? Magda apenas tiene 15 años. El que está esperando un hijo, yo sé que no es lo mejor. Pero su vida continúa. Sí lo entiendes, ¿verdad? El error ya está hecho. Pero tu vida sigue. Solo nos queda enfrentar lo que viene. Pero mi vida ya no va a ser igual. Así es, hija. Tu vida será distinta, muy diferente. Hasta ahora solamente ha sido una hija de familia que solo tenía que pedir lo que fuera para tenerlo. Y mira, echaste todo a perder. Por favor, Elías. El reto que vas a enfrentar es muy difícil, Magda. Porque eres una niña que de pronto tendrá compromisos de adulto. Tener un hijo no es como jugar a las muñecas. Lo que viene no es un juego. Te echaste muchas responsabilidades antes de tiempo. Pero eso sí, no lo vas a hacer sola. Lo primero que vas a hacer es casarte. Joaquín no quiere saber nada de mí ni de nuestro hijo. Eso, eso está por verse. Y por el poder que me otorga el Estado, los declaro marido y mujer. Puedes besar a la nube. No debiste embarazarte. Eres una tarada. Yo te dije que usabas condón y no quisiste. Ah, mira, qué fácil es culparme cuando tú también pudiste haberte cuidado. Pero no, eres una estúpida. Ya no me insultes. Lo que me faltaba, que ahora te pusieras a llorar. Me haces responsable cuando esto es tu culpa. Ahora resulta que es mi culpa. No, tú no eres una santa y yo no te obligué. No, no, no. Tú también querías estar conmigo, ¿eh? Lo peor de todo es que no me quería casar. Yo tampoco. La única verdad es que ya nos desgaciaron la vida. ¿Qué no vas a salir de aquí? Ya se acabaron las clases. Tengo los pies hinchados como elefante. Estoy hecha una marrana. Ay, cutis, es un desastre. Siento que el busto me va a reventar y todo el mundo se burla de mí. No sé qué decirte. No, no estoy lista para lo que me está pasando. Tú no seas mensa como yo. No te acuestes con tu novio y si lo haces, cuídate. Pero no te embaraces. Es horrible, horrible. Ay, Dios. ¿Qué es? Ay, Dios. Creo que se me rompió la puente. Ay, Dios. Estoy toda mojada. Tranquila, vamos al hospital. Márcale a mi mamá, márcale a mi mamá. Sí, 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 sí. Tranquila, tranquila. Ay, 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 mamá, me voy a morir. Ya sáquenme, lo sáquenme al bebé. Todavía no estás bien dilatada. Sí, me duele mucho. Me voy a morir, me voy a morir. No, 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 no. Mi amor, es un dolor natural, mi vida. Ya, Márcita, aguanta, aguanta. Como las indígenas que tienen a sus hijos solas. Aguanta, mi amor, aguanta. No, 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 me voy a morir, me voy a morir. No te vas a morir, aguanta. Por favor. Márcita, puja, puja con fuerza. Puja. Puja, puja, puja con fuerza. El bebé ya está coronando, puja. Puja. Eso es, eso es. Felicidades, es una niña. Toma, es tu hija. Lilia, Ana. Y si lo juntamos, podemos ponerle Lilia, ¿no? ¿Qué te parece? Me da igual, hombre. Como dijiste que el nombre lo íbamos a escoger los dos. Lo hice para que tu familia no se metiera. Pero si le pones panfila o petronila, me da lo mismo. Joaquín, esta niña puede ser nuestra oportunidad de cambiar, de ser mejores. Ay, mira, no empieces con tu choro, ¿sí? Que parece que tengo a tu papá. Haz lo que quieras con la niña, ponle como quieras. Pero a mí déjame en paz. Ya, hijita, ya no llores, mi amor. Cállala, que no me dejas descansar. Eso es lo que intento, pero no puedo. Claro, como tú no te tienes que romper el lomo en la fábrica, te vale. Eso no es verdad, Joaquín. ¿Crees que me gusta ver a nuestra hija llorar? Pues eso parece, ¿por qué no la callas? Maldita la hora en que saliste embarazada. Te recuerdo que no me puedes culpar solo a mí. Ya, deja de pelear y atiéndale su inclinco. Eh, ni siquiera eres buena popular, hija. Joaquín, me va a escuchar. Por favor, Elías, por favor, no te vayas a pelear. Tienes que ser prudente. Y permitir que ese patán le grite a mi hija. Eres una buena para nada. Ey, no le grites a mi hija. No te apures, pa. Estoy bien. Ya no vamos a discutir. Hija, dale de comer a la bebé. Yo creo que tiene hambre. Sí, ma. Eso voy a hacer. Ay, sí. No te apures, papá. Estoy bien. Ay, papi, papi. La niña consentía de papi. Déjame en paz. Mi mamá tenía razón. La niña solo tenía hambre. Qué bueno que por fin me van a dejar dormir. La niña está llorando. Ya la oí. ¿Qué te pasa, mi amor? Ay, ya dale de tragar. Ahógala, mátala, haz lo que quieras, pero que me deje dormir. También es tu hija, idiota. Ya, mi amor. Ni creas que vamos a pelear, ¿eh? ¿A dónde vas? A donde sea. Un lugar donde no tenga que escuchar sus berribos. No la soporto, no la soporto. Ay. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice de mi vida? Todo por una calentura. Con un brazo detienes a la niña para que la puedas mojar y después la enjabonas con la otra mano. No creo poder. Ya verás que no es tan difícil. No, mamá, me da miedo. Y si se me zafa y se ahoga. Tu miedo es normal, pero es muy fácil. Y no pasa nada. Mi amor, ¿por qué lloras? Nunca pensé lo que estaba haciendo cuando tuve relaciones con Joaquín. Ya no debes culparte por eso. Lo hecho, hecho está. Mamá, ¿en qué estaba pensando cuando no me cuidé? Salí embarazada, tuve a mi hija. Y ahora mírame. Soy una tonta que no se hace nada. Mamá, ya hasta me duelen los pezones de tanto amamantar a la niña. No te preocupes por eso. Te voy a dar una pomada y se te va a quitar. Quiero a mi hija, pero no sé cómo cuidarla. Siento que me desgracié la vida, mamá. Me la desgracié. No, mi amor. La vida nunca se acaba. Nunca. Yo me siento tan desesperada, mamá. Mira, es verdad que eres una niña y que eres mamá de otra niña. Pero vas a aprender como lo hicimos todas y vas a ser una excelente madre. No lo creo, mamá. No lo creo. Yo me siento. Mi papá se pasa. ¿No hubiera que hacerme firmar esos pagarés? Si por mí fuera yo ya lo hubiera mandado... No hables mal de mi papá. No te lo voy a permitir. Bastante hace con tenernos aquí para que seas un malagradecido. A ver, ¿qué quieres que le agradezca? ¿Que nos tiene aquí de arrimado? Porque eso es lo que somos, ¿eh? Unos arrimados. Pues si no quieres estar aquí, dame una casa y nos vamos. Ay, sí, con la miseria de sueldo que me da tu papá, no me hagas reír, por favor. La verdad que fue un error casarnos. Tu papá fue el que nos casó, sí. Porque nos teníamos que casar. Ya estoy harta de culpar a los demás de mis errores. Tengo que reconocer que no te amaba lo suficiente. Pues yo tampoco. Y sabes que ya no te aguanto. Me largo de aquí. Haz lo que quieras. La niña. ¿Algo le pasa? La niña está morada. ¿Qué tiene? Mi amor. Mi amor. ¡Sálvala, Joaquín! ¡Sálvala, sálvala! ¿Qué pasa? Mamá, 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 mi hija está morada. No sé qué le está pasando. Vamos, hijita, vamos. ¡Vamos, vamos! Si algo le pasa a mi hija, nunca me lo voy a perdonar, mamá, nunca. No va a pasar nada, mi amor. Tu hija va a estar bien. Mi amor, mi amor, debemos tener mucha fe. ¿Cómo está mi nieta? La niña ya está fuera de peligro. ¿Qué fue lo que le pasó? Se había ahogado con una flema, pero gracias a que Joaquín le dio respiración de boca a boca, se pudo salvar. Bendito. ¿Podemos pasar a verla? Claro que sí. Acompáñame. Vamos, vamos. Vamos. Ah, ¿y esta cuenta del hospital también me la vas a pagar? No, ya no puedo más. No, no puedo más. No, ya 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 no puedo más.